Estás viendo Telemundo Tampa, tu canal. ¿Qué tal? Soy Sergio González de Telemundo Tampa y hoy vamos a presentar desde el centro de convenciones de Tampa, donde se está celebrando la Feria de la Familia, a nuestro reportero local con las últimas condiciones del tiempo. Adelante. Gracias a nuestro reportero de Telemundo Tampa, con la información del tiempo, nosotros nos despedimos y recuerden visitar a nuestra página de internet holaciudad.com para recibir más información de la gran celebración de la Feria de la Familia y mucho más sobre su comunidad. Hasta entonces.